Hola, hola, ¿cómo están? Este, bueno, pues bienvenidos, no sé aquí dónde se ve cuánta gente está conectada o se están conectando, pero bueno, mucho gusto, soy Ricardo Urros y soy fotógrafo de moda, vamos a esperar, no sé, a lo mejor un poquito a que se vaya conectando gente. Estaría padrísimo si tienen alguna duda en algo que se hayan atorado en cuestión de dirección de modelo o inclusive cómo seleccionar o cómo hacer un casting para un shoot, qué tipo de modelo escoger, etcétera. También podemos platicar un poco de eso. No sé si hay forma de que yo vea más o menos quiénes están conectando, estaría padre, pero bueno. Bueno, este, les voy a contar así rápidamente un poquito de lo que hago. Yo me dedico a la fotografía de moda, pues casi casi al 100%. Hago foto de comida, hago foto de arquitectura, pero mi fuerte, digamos, o en lo que me especialicé es fotografía de moda y al ratito que les pase un slideshow, les voy a enseñar un poco de las diferencias. Hay como muchas ramas dentro de la foto de moda y es padre más o menos poderlas diferenciar y entender, ¿no? También entender cómo más o menos, y digo más o menos porque realmente no, sería muy difícil para mí decirles, para un e-commerce o un catálogo, pósenla así, ¿no? Porque va a depender mucho de la marca, por ejemplo, ¿no? Hay marcas que son mucho más alegres, por ejemplo, H&M hace mucha ropa, muchas campañas y mucho e-commerce muy alegre, ¿no? Igual Gap, por ejemplo. Son poses muy relajadas, muy casuales, pero muy alegres, ¿no? Muy accesibles, como para intentar que las personas que lo vean se identifiquen, ¿no? Y sientan que, ay, suele, podría ser yo, ¿no? En fin, este... Entonces, no hay como una lista o como un cuadernito que les enseñe, mira, la pose, le subes la mano, ¿no? Y bajas el pie y no sé qué y no sé cuándo. Porque, insisto, va mucho, también depende mucho de la modelo. Hay modelos que se ven impresionantes posando muy poco. Hay otras que, de plano, este... Bueno, voy leyendo, perdón, si yo mismo me interrumpo. Me interesan mucho las preguntas, las dudas, estaría padrísimo. Ramón, muchas gracias. No, no, hombre, no hay nada que agradecer. Gracias a ustedes que estén viendo, este, también, la verdad es que esta pandemia nos trae un poco locos a todos, pero qué padre, la verdad, que Biorza, de estos espacios, Sony también, y está padre poder estar conectados, aunque sea vía una cámara, poder estar conectados, ¿no? Creo que no tenemos por qué alejarnos ni, no sé, privarnos de estar interactuando y socializando un poco, aunque sea por estos medios. Este, dirección de modelos, ¿dónde pueden ver? Yo creo que donde más se va a aprender es viendo. Viendo, me refiero, viendo revistas, viendo catálogos, viendo e-commerce. Si se meten a, híjole, Amazon y ponen ropa de mujer, van a ver, eso es e-commerce, tal cual. Y van a ver las poses, y van a ver, y abran una editorial de, no sé, Vogue o Elle o Harper's o lo que sea, y van a ver enormes diferencias, ¿no? Principalmente, una de las más grandes diferencias es que en foto de moda editorial y de campaña, son poses muy, ahorita lo vamos a ver en una presentación en un ratito, son poses como muy, muy minimalistas, pero sobre todo en la cara es como muy seria, mucha fuerza, es raro que veas una editorial de moda donde estén sonriendo. En cambio, en un e-commerce o en un catálogo siempre o casi siempre van a estar muy alegres y juveniles y ya sabes, ¿no? Este, parando la pomp y cosas del estilo. Entonces, es un poco, creo que, creo que también mucho va a depender de la conexión del fotógrafo con la modelo, eso ayuda muchísimo. Si ustedes, desde el principio, desde que llega la modelo y la están maquillando, ustedes hacen una buena relación con la modelo, y súper profesional, pero amable y alivianada, la modelo va a confiar muchísimo en ustedes y ella, obviamente, también va a saber, bueno, estoy haciendo H&M, bueno, ya sé que H&M es, hay un mood board, se puede ver que el mood board es fotos de chavas muy alegres o muy sensuales o lo que sea, ¿no? Entonces, es mucho, para mi gusto es mucho más importante aprender a, uno, saber con qué cliente estás tratando, qué tipo de ropa estás haciendo, dos, entender la diferencia en foto, en todas las categorías de foto de moda. También es muy importante ganarte la confianza de tu equipo, obviamente de la modelo, si no es principalmente, pero también el crew, ¿no? También la maquillista, el peinador, el, no sé, el productor de arte, quien esté ahí, que sepan y se sientan bien a gusto contigo, ¿no? Creo que eso es súper importante. Este, y bueno, les contaba que yo principalmente hago foto editorial y campañas de moda, no hago tanto e-commerce, me gusta mucho más la foto editorial, la foto de campaña, creo que me encanta, por ejemplo, retocar, yo retoco mis propias fotos y disfruto muchísimo, ¿no? Es, me da permiso, la foto editorial me da permiso que la foto comercial o la foto de catálogo o de e-commerce no me da, la foto de e-commerce tiende a ser, no puedes virar o variar mucho los colores, la ropa tiene que verse si es rojo, tiene que ser rojo, en la editorial es un poquito un rango mayor, ¿no? Para, para manipular y jugar con ese tipo de cosas. Este, perdón, un traguito de café. Bueno, yo, lo que he aprendido, todos seguimos aprendiendo, en cuestión de foto de moda, lo hice en Nueva York, afortunadamente ahí, digo, hay muchísimas agencias, muchísimos modelos, muchos stylists, mucho, mucho de todo. En México también, obviamente, ¿no? Pero es bueno, así como pueden o deben estar viendo constantemente editoriales, constantemente e-commerce, a ver qué marcas están haciendo qué, qué están proponiendo, eso es una de las mejores clases. Otra también es asistir fotógrafos, asistir fotógrafos en un shoot comercial, en un shoot editorial, y entender un poco la relación entre, otra vez, ¿no? Fotógrafo y modelo. Creo que eso les va a abrir como que la perspectiva muy cañón. Y bueno, no sé cuánta gente hay, no sé si van teniendo preguntas. Ahorita les voy a compartir un PDF, nada más para que más o menos, bueno, les voy a mostrar algo del portafolio que tengo. ¿Qué tengo? Voy a, no sé si se ve ahí bien o no. Este, si alguien me puede avisar si se ve o no se ve. No sé si tengan preguntas. Ah, ok, ya. Perdón. Este, aquí lo que van a ver, mucho es beauty, mucho es moda. Moda, me refiero, moda editorial. Esto fue en París. Evidentemente esto nunca saldría, por ejemplo, en e-commerce, ¿no? En un catálogo, nunca, nunca en la vida. Si bien la pose podría parecer o verse un poco, que podría migrar a, ¿cómo se llama esto? A catálogo. La ropa, obviamente, no es de catálogo. La pose, la cara, evidentemente tampoco lo es. Aquí estaría mucho más relajada, a lo mejor estaría recargada en la pared y estaría sonriendo. Mucho más on the lifestyle, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? La misma sesión. Estas poses minimalistas se están usando muchísimo en moda, en todo. Inclusive, el lookbook, en catálogo, es un poquito más forzada el catálogo, donde sacan la pompe y sonríen, insisto. Pero, pero aún así es contenido, ¿no? No es como que las poses tienden a mantener un, como un rango y de ahí no se sale mucho, digamos. O sea, no puede la chava estirarse, ¿no? En el suelo y curvear demasiado la espalda y cosas del estilo. O sea, sí hay un parámetro que más o menos se sigue, ¿no? Y la tendencia es mucho a cosas muy minimalistas, muy naturales, muy relajadas, digamos. Esto es lo mismo también en París. Entonces, obviamente aquí, híjole, es que a veces parece que ni están posando, ¿no? Y eso es lo bien, lo que es muy padre en las poses. Ahorita, si tienen preguntas, veo que están cayendo algunas. Ahorita las leo con mucho gusto. Estoy yo feliz, la verdad, de poder echar la mano contestándolas. Por ejemplo, esto podría ser una campaña de algún cosmético. Pero si fuera algo comercial, si fuera algo más de e-commerce, más de catálogo, ella tendría otra actitud totalmente, ¿no? Sería mucho más suave, mucho más alegre, mucho más amable, digamos. En editoriales sí tienden a ser mucho más serias, más fuertes, más agresivo, todo. Esta es parte de la misma editorial, este es otro shoot de París. Obviamente, insisto, ¿no? Fíjense mucho, por ejemplo, en la cara. Más allá del cuerpo, fíjense mucho en los rostros, porque cuando vean algún catálogo o un e-commerce, va a ser muy difícil que encuentren catálogos donde esté así de seria, como enojada. Entonces, creo que ese es un gran indicador de más o menos qué tipo de foto es. Otra vez, ¿no? Igual, rostros y muy serias. Perfecto. Es que me están avisando de la gente que se va conectando. Qué padre. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. De verdad. Este, aquí, por ejemplo, este es un rostro un poquito más suave de ella. Y esto es porque fue una editorial para Cosmopolitan. Y, insisto, recuerden, depende el cliente, depende qué tipo de dirección. Cosmopolitan le gusta. Ay, de repente la chava alegre y muy casual y muy, este, como, no sé cómo llamarlo. Como, como muy amigable, muy accesible, por llamarlo así, ¿no? Es lo más cercano, digamos, que sería a un e-commerce en cuestión editorial. Pero si vas a Vogue o si vas a Harper's, a lo mejor van a encontrar algunas fotos donde dentro de la misma editorial tienen alguna chava sonriendo, ¿no? Pero es porque la historia lo permite, pero en general van a ver, por ejemplo, aquí, desde la misma editorial, vean, por ejemplo, ¿no? La cara es, obviamente, súper suave, ¿no? Muy, muy como relajada y alegre. Bueno, no sé si alegre, pero, pero sí no está, no es fuerte, pues, ni la pose ni el rostro. Esto es otra editorial y, evidentemente, otra vez volvemos a todo esto, ¿no? Del rostro serio. Otra editorial. Fíjense, siempre, o sea, sin importar tanto cómo la posen en el cuerpo, porque una modelo, cuando vayan a fotografiar una modelo para e-commerce o para una editorial en general, va a ser una modelo con cierta experiencia, aunque sea más o menos, ¿no? Entonces, las modelos también les van a echar mucho la mano en cuestión de las poses. Lo que es importante es que ustedes las dejen un poquito libres, que no traten de controlar cada movimiento, ¿no? El brazo, ay, bájalo tantito, ahora súbelo tantito. Sino que ellas van a saber que, ok, estamos haciendo H&M, o estamos haciendo Gap, o estamos haciendo Singara, o estamos, bueno, entiendo que es un e-commerce, o es un editorial, o es una campaña, ¿no? Y en base a eso, ellas solitas van a poner mucho de su parte en cuestión de la pose. Todo lo que les estoy enseñando es editorial, entonces, ven puras poses y rostros, otra vez, ¿no? Como muy serios, como muy contundente. Lo mismo, esto es un editorial para GQ, no, no GQ, para Squire, perdón, y este, en Portugal, y el rostro, ¿no? Otra vez, el rostro, aquí, si estuviera sonriendo, podría ser Palacio de Hierro, podría ser, no sé, alguna marca X, ¿no? En, en, en algún, en algo publicitario. Pero como es editorial, este, volvemos a la seriedad, ¿no? Y al, como lo contundente, pues, lo mismo, ¿no? La cara súper seria. Todo esto, más o menos, para que se den una idea. Esta, por ejemplo, que es parte de, una que iba a ser para él, él está en el rango entre algo fuertezón y algo light. A veces sacan algo muy light, a veces sacan algo un poco más alternativo, más fuerte. Pero esto podría encajar perfectamente, por ejemplo, como, no como e-commerce, porque se ve que hay una historia detrás. Ella o está esperando, o está viendo a alguien, o, y está comiendo el pan. O sea, eso no pasaría, por ejemplo, en un e-commerce, ¿no? Sí podría pasar en cualquier editorial, pero no, no verían esto, por ejemplo, en Vogue, o no lo verían en Harper's Bazaar, ¿no? O en W, o, no sé, en Le Oficiel, porque es muy, muy cute, muy sonriente, muy amigable. Y ese tipo de revistas son más fuertes, ¿no? Esta es parte de la misma editorial. Esto fue por Esquire. Otra vez, ¿no? El rostro. Lo mismo esta. Esto es más retrato de personaje, pero, pero esto podría pasar por e-commerce. Si estuviéramos vendiendo esto de trajecito, a lo mejor las manos nos privan de ver un poco más la ropa, pero, pero la actitud es totalmente e-commerce, ¿no? O cataloguesca. Esto, la pose podría ser e-commerce, pero el rostro ya me saca luego, luego. O sea, aquí yo ya, si yo veo esta foto, nunca diría, ah, están vendiendo suéteres, ¿no? Para nada. Que, que a pesar de que en una revista están vendiendo ropa, pero también están vendiendo un estilo de vida, también están vendiendo una actitud, también están vendiendo, este, una historia, ¿no? Entonces, no solamente es la ropa ya. En e-commerce sí es, se trata de la ropa. El protagonista es la ropa. ¿No? Esto podría ser e-commerce, por ejemplo. Esto es para Squire también, en Londres. Y, obviamente, la actitud del güey, evidentemente esto es imposible que fuera para e-commerce, ¿no? Lo mismo. Y fíjense cómo, en general, son poses muy relajadas, muy minimalistas. No, no se fuerza nada realmente, ¿no? Entonces, voy a regresar tantito a la pantalla para, para ver si hay algunas, este, preguntitas. ¿Cuál fue mi primer acercamiento, ¿cuál fue mi primer acercamiento o shooting en la fotografía editorial? Yo empecé en Querétaro hace como 12 años, más o menos, y la verdad es que no tenía ni stylist, no tenía maquillista, no tenía nada. Lo único que sabía era que tenía ganas de hacer foto editorial y lo que hice es, llegué a un acuerdo con una escuela de maquillistas para hacer intercambios. Este, y fui a una tienda en el centro, o no me acuerdo de dónde, la verdad, en algún molecillo ahí. Y llegué también a un intercambio donde, a cambio de que me prestaran ropa, yo les daba fotos. Y llegué a un acuerdo también con alguna agencia en México y me mandaban una modelo hacia una editorial. La regresaba el mismo día, la chava, camión Saso, y salían las fotos y ya, todos felices, ¿no? Y obviamente así como que un proceso de mucho aprendizaje. Previo a eso, que creo que a lo mejor podría ser importante mencionar, yo hacía bodas y hacía, la verdad es que un poco de todo. Hice macro, hice un poco de comida, alimentos, pero me gustaba mucho esto de generar conceptos, de generar historias, ¿no? Por eso me encanta la editorial. El e-commerce no te da permiso, ¿no? Es muy raro que vayan a ver un e-commerce de gap o de algún lado, este, donde hay una historia. Siempre va a ser un fondo de algún color, la chava alegre y se ve el vestido, la ropa, lo que sea, muy bien, ¿no? Este, hasta ahí. Campañas, por ejemplo, las campañas de H&M hay una historia, es más historia tipo lifestyle, ¿no? Entonces van a ver a las chavas en la playa, este, brincando y riendo y tomando, o lo que sea. Este, las campañas se parecen mucho, muchísimo a las editoriales. Sí, bueno, porque aquí están comentando que en Adidas casi todos salen serios, porque son e-commerce y es mucha seriedad. Porque hay un, como un híbrido. Si quieres hacer, ver tu, tu campaña, perdón, tu e-commerce un poco más, más campañesco, que parezca que pueda ser un híbrido entre e-commerce y campaña. A lo mejor, la misma foto de e-commerce la puedo usar casi, casi como campaña. Sería muy difícil si yo saco a los chavos en, o las chavas, este, de Adidas, felices, jugando a básquet y riéndose. Porque, híjole, puede ser una campaña, pero algo más editorial, más high-end, entre comillas, tiende a ser gente con mucha más, más seria, más contundente, más fuerza, ¿no? Y más, porque eso es más aspiracional. Este, no sé, gente en la playa bebiendo y tomando, pues todos podemos estar ahí, bueno, todos nos gustaría estar en la playa, este, riéndonos, ¿no? Pero, pero cuando ves estas pozos tan fuertes y estas miradas y estos lugares tan llamativos, es un poco más aspiracional que el e-commerce. Entonces, Adidas seguramente, y no todas sus campañas, hay campañas de Adidas también que, que no son tan serias. Este, no sé si hay más preguntas por ahí. Y, ¿qué tal, este, Isabela, cómo están? Si, si, no sé, ¿tienen alguna duda de algo en que se atoren un poco en cuestión de dirección y demás? ¿Alguna exposición? No, fíjate que no. Tengo, tengo muchas ganas, tengo algunos proyectos personales que quiero empezar a desarrollar en cuanto se abra la pandemia. Uno es de foto subacuática, pero con desnudos. Entonces, una onda medio, este, artística, llamémosla, foto de autor. Y esa sí me gustaría mucho, mucho, este, exponerla. También tengo ganas de hacer retratos. No sé si conozcan y si no, los invito a que de verdad lo busquen. Este, Richard Avedon tiene una serie impresionante de retratos del Midwest en Estados Unidos en los años, puto, no sé, setentas, creo que son. Y son blanco y negro, obviamente cámara análoga. Y llevaba su fondo y su luz, su iluminación y demás al área rural, ¿no? Y, este, y hay unos personajes impresionantes, impresionantes. Eso me encantaría, la verdad. Aquí están preguntando algo más. ¿Cómo empiezas a decir? Ok. ¿Cómo, o sea, cómo empiezas, no? ¿Cómo empiezas a decirles, este, que se ponga de tal forma o cual forma? Eh, acuérdense que uno de los consejos es, primero, empezar, previo a que vayan a dirigir o a chutear, es muy importante estudiar, ¿no? Como todo, pues, llegar con la cámara, pues, no nos hace fotógrafos de nada, ¿no? Nos hace toma fotos. O sea, es importante entender qué es lo que estamos fotografiando. Este, si voy a fotografiar, otra vez, alguna marca de vestidos de novia, sé que no la voy a poner a que escale un árbol y que se esté riendo como loca. A lo mejor la voy a poner más, más, este, delicada y más sensual, ¿no? A lo mejor. O si voy a fotografiar alguna marca, como otra vez, H&M, que podría tender a ser para chavas más jóvenes, a lo mejor van a ser actitudes mucho más joviales, mucho más alegres. Entonces, número uno, la modelo, más o menos va a saber que H&M es jovial y es alegre y demás. Tú lo sabes, ¿no? Hay un mood board. Esto, hablo de marcas más grandes y donde hay algún cliente, ¿no? Si tú lo vas a hacer por gusto y quieres hacer algo más comercial, un buen diferenciador podría ser otra vez la cara, ¿no? Más allá del cuerpo, porque ustedes la pueden parar a la chava normal, sin moverse mucho, nada más que mueva un poco los hombros. Y si está seria, eso ya va a parecer editorial o campaña. Y si empiezas a sonreír y se alegra un poquito, eso ya va a parecer más e-commerce. Este, no hay, no hay una línea así totalmente divisoria entre una y otra. Hay, hay híbridos, ¿no? Como comentaban lo de, lo de, ¿cómo se llama esto? De Adidas. Estás haciendo e-commerce y parece que es campaña. O, a lo mejor, no, no he visto la que se refieren con Adidas, pero a veces son campañas y parece que es e-commerce, ¿no? Entonces, es una línea delgada. Se empiezan a fusionar un poco más cada vez. Por ejemplo, el lookbook. Cuando una diseñadora saca su colección. Antes el lookbook era muy como catálogo. Era un fondo blanco casi, casi, y la chava se paraba, seria, de perfil, a veces de espalda. Vámonos, ¿no? Era nada más para ver el vestido. No importaba la modelo. Es más, si ponían un maniquí casi, casi era lo mismo. Y fue migrando y ahora los lookbooks son mucho más propositivos. Si bien no puedes hacer una historia completa y en distintas locaciones con un lookbook, sí puedes encontrar una pared muy padre con plantas o lo que quieras y más o menos dirigirla casi todas las fotos en esa pared. Eso es un lookbook. Porque sigues viendo y sigues enfocándote 100% en la ropa, ¿no? Este, acuérdense, la foto editorial se enfoca muchísimo, si no es que gran parte, en la historia, en lo aspiracional, en el deseo de la gente, ¿no? El e-commerce se enfoca mucho en mostrar la ropa como es para que la compres. O sea, no me vas a convencer viendo un e-commerce, ¿no? A lo mejor vi una revista y vi, uff, qué chamarra, está impresionante. Es, no sé, Gucci, lo que demonio sea. Y voy a su página y veo algún e-commerce o algo y voy a ver otra foto totalmente diferente. Ahí sí ya voy a ver cómo le queda al modelo, la textura, los colores que ofrecen, etcétera, ¿no? Es bien diferente. ¿Qué libros recomiendas sobre la dirección de modelos? Híjole, qué buena pregunta. La verdad es que no tengo, no conozco libros de dirección de modelos porque nunca, nunca he visto un libro, o sea, nunca lo he estudiado, nunca ni siquiera lo he buscado. Lo que sí recomiendo mucho es, como les comentaba hace rato, es ver muchas editoriales de moda. Muchas editoriales de moda y ver muchos e-commerce. Métanse a Amazon, métanse a Gap, métanse a todo esto y tratar de empezar a entender qué es editorial, qué es campaña y qué es e-commerce. Ustedes ahí luego, luego van a ver diferencias brutales, ¿no? Otra vez, una de las características más evidentes es la cara. Fíjense mucho en el rostro, en la actitud del modelo, la modelo. Cuando se trata de editorial, cuando se trata de campaña, van a tender a estar muy serios, fuertes, a veces hasta casi un poco erótico, ¿no? El asunto, en muchas ocasiones. De Monsilini. Perdón, un cafecito. Este, no sé si tengan más preguntas por ahora. Lo que preguntaban, hablando del mejor y el peor, qué buena pregunta. Este, es que va a sonar, va a sonar jaladón, pero creo que el peor nunca lo he tenido. Porque siempre me he tratado de enfocar de, tengo un lema yo, casi en todos los shoots algo puede salir mal, ¿no? O va a salir mal. Lo que es súper padre es cuando sale algo mal y lo resuelves. Eso es lo que es súper padre. Y si saliera todo perfecto y la modelo es increíble y la luz está increíble y el productor es buenísima onda, etcétera, como que, pues no hay mucho que hacer, ¿no? O sea, no hay mucho que, más que, híjole, es que te la ponen muy fácil. Por ejemplo, sí recuerdo una que fue un reto, llamémoslo así. No fue el peor, pero sí fue un reto. Yo estaba haciendo una editorial en Nueva York y la idea era poner a una chava con orejas de conejo, ¿no? Y le dije, por favor, en esta foto me encantaría verte, porque tenía un traje, no sé qué, pero con orejas de conejo. Este, por favor, en esta brinca, ¿no? Como conejo. Y me dice, no, yo no brinco. Y yo, híjole, pero es que supone que eres un conejo, ¿no? Ni modo que no brinques. Sí, pero yo no brinco. Así como con esa actitud, ¿no? Puta. Entonces, híjole, tengo dos opciones. Hacer berrinche y correrla casi casi y llamar a otra modelo. O, bueno, te adaptas un poco. Ya vi que su actitud no es muy colaborativa. Le voy a sacar alguna cosa padre o emocionante en otras poses, ¿no? Y sí, me gustó mucho el shoot y aprendí muchísimo, ¿no? Aprendí que es bueno estudiar un poco más las fotos de las modelos. Cuando vayan a escoger una modelo, vean su Instagram, que les manden su book. Este, si tienen chance de reunirse con ella, platicar un poco y que entienda lo que están tratando con la editorial mejor. Pero si no, también lo que creo que es más importante de todo, la verdad, en cualquier shoot, sería tener esa habilidad de adaptación. Que cuando la chava no haga algo bien, cuando la maquillista, uy, insista en que quiere ese color y tú le dices que no, en que la luz, uy, no funciona. ¿Qué vas a hacer, no? Ni modo que se paralice el mundo. Tienes que aprender a resolverlo. ¿Qué lentes ocupas? Aquí preguntan. ¿Qué lentes ocupas? Generalmente, pero... Bueno, yo ahorita uso la A7R... Ah, pues no, aquí está. Perdón. Ahí está. Bueno, la A7R3 y casi todos los shoots que hago es con el 24-70. Hay que tener cuidado cuando usamos gran angular o angulares, porque puede deformar al sujeto, sobre todo en las partes exteriores, en las orillas. Al centro normalmente se mantiene bastante real, por llamarlo así, las proporciones, pero si te vas un poco más, por ejemplo, si hago un full shot, prefiero perder un poco de aire y de piso para que no se distorsione. Porque si la dejo muy cerrada a la toma, imagínense que este es el cuadro donde se ve aquí la... Y la chava abarca de esto, ¿no? Lo que se ve. Bueno, seguro en la parte de arriba la cara va a estar un poco alargada y distorsionada. Entonces, cuando usan angulares para full shots, sí es importante darle un poco más de aire y centrarla. No es muy padre cuando se ve el sujeto muy centrado, depende de la historia y demás, ¿no? Pero normalmente en editorial, a menos que hagas un establishing shot donde se ve la chava y se ve el paisaje, la madre, la verdad es que el foco de atención siempre va a ser ella y luego puede encropiar a su gusto. Pero el sujeto no va a estar distorsionado. O pueden usar, yo uso el 24-70 y si tengo espacio, uso el 70, asunto arreglado y me tengo que alejar bastantito y tengo el full shot. Déjenme ver... Ok. ¿En qué me quedé? ¿Qué te inspiró a ser fotógrafo? A mí la fotografía me inspira a seguir este camino de luz y matices. Por supuesto, ¿no? Yo antes de estudiar, antes de, bueno, meterme a la fotografía, yo estudié cine y me encanta, me encanta. Estoy, de hecho, escribiendo algunos cortometrajes y ya estoy escribiendo un segundo largometraje, por cierto. Y me encanta esta idea de poder contar algo, poder transmitir, contar algo de forma narrativa específicamente y poder generar algún tipo de emoción en la gente. Y la editorial de moda es eso. Para mí no es, sí es la ropa, ok, pero es más acerca del conjunto, ¿no? Cuando ves las 8, las 10 o las 12 fotos de una editorial y ya, mira, es que esta chava estaba aquí, se ve que es una turista en Portugal y entonces estaba aburrida, se sentó a tomar un café. Ya en tu cabeza estás contándote una historia de las fotos que estás viendo, ¿no? Como, bueno, el dicho de una foto vale por mil palabras. Me imagino que son pequeños capítulos de una novela y cuando la veo completa, pum, ¿no? Algo pasa en mi cabeza y muchas veces es algo visceral. A lo mejor, uf, me atrajo muchísimo la modelo o a veces digo, wow, la ropa está impresionante o la luz es increíble o el claro oscuro me remite a, no sé, a los años X, ¿no? Entonces, creo que ese despertar de la imaginación cuando se ven las editoriales es lo que más me atrapa de las editoriales y por la cual las hago. ¿Cuál me gusta más de qué, perdón, Isabela, de lentes? El 24-70 siempre ha sido mi caballo de carga o como se le llame, ¿no? Me encantan los lentes macro, Sony tiene un macro espectacular, es 90, es de la serie G Master y es divino, ¿no? Con eso puedes hacer unos beauties espectaculares, por ejemplo. Bueno, otra preguntita, yo feliz, ¿eh? Amo que pregunte la gente de verdad. Yo cuando llegué a tomar algún curso, me acuerdo que la gente vivía una penada y yo era de los de, eh, una preguntita. Y otra preguntita, rota, ya traía hartos a todos, pero bueno. Déjenme ver. Si tuviera que empezar de cero en este momento, pero con todo el conocimiento que tienes, ¿qué es lo primero que harías? Uf, qué buena pregunta. Gracias, Román. Bueno, creo que, honestamente y tristemente, creo que haría más con Nectes. Es una industria como cualquier otra bien perrita, ¿no? Bien difícil. Y, híjole, o te vuelves un genio en la fotografía o te vuelves bueno, pero con muchos Conectes. Entonces, sí, la verdad, yo me dediqué a tratar de aprender, mejorar. Me clavaba horas y horas y horas y horas interminables, de verdad, que me daban las 4 de la mañana. Retocando, viendo tutoriales, viendo editoriales, entendiendo por qué mi editorial no había salido como esta. No entendía qué había hecho mal. Trataba de desmenuzarla. Híjole, aquí se ve el rebote, aquí se ve el flashazo. Todo eso no es una pérdida de tiempo. Hacer un shoot que te queda horrible es, al contrario, es el mejor aprendizaje que puedas tener. Entonces, creo que me dedicaría a la parte social o sociable, no sé cómo llamarla. Y no solo al aprendizaje y no solamente al mejorar, ¿no? Como creador. Otra cosa que haría es, al principio, como todos nos pasa seguro, tiraría a la basura la idea de que si tengo esta cámara es mejor. Y si tengo una full frame o si tengo una PSC, tiene cierta relevancia, obviamente, si uso mi celular o si uso esta cámara. Pues sí, obviamente va a haber ciertas diferencias. Pero va a importar de muy poco si no entiendo qué es lo que quiero contar, a fin de cuentas. Y si no puedo transmitir algo a través de la foto. Y si no, el espectador no ve la foto y dice, uf, guau, o qué guapa, o qué sexy, o qué iluminación, o ve el brillo. Algo tiene que resonar con el espectador. Si no, da igual. Esa foto va a pasar al olvido, ¿no? Entonces, sí me preocuparía más por la composición. Me preocuparía más por entender una narrativa y una formación de la editorial en general. Si tuviera que empezar de nuevo. Siguiente preguntilla. ¿Siempre ocupas flashes o luz natural? ¿Y qué softbox ocupas o te sirve más? Me fascina la luz natural. Soy 100% partidario y me encanta. Y si tengo oportunidad la voy a usar siempre, ¿no? Muchas veces con un rebote, muchas veces sin ella. Conozco muchos fotógrafos y fotógrafas que les asusta, por ejemplo, las 12 del día. A mí me encanta. Yo siento que es una justificación padrísima para jugar con las sombras, para jugar con la actitud. A lo mejor es muy sensual. A lo mejor la chava tirada con calor, tapando el sol. Bueno, y una de 6 de la tarde va a ser más difícil, ¿no? Conseguir eso. Insisto, amo las sombras y las luces en la fotografía. Entonces, intento a veces a propósito buscar esas horas. En cuestión de modificadores y de flash, tengo un flash. Uso un flash a veces para retratos, para e-commerce, para otras cosas. A lo mejor usaría 2 luces. Si es algo, un cliente muy especial, muy picky, pondría 2 luces. A lo mejor con sombrilla al fondo para volar el fondo. Y a lo mejor pondría un octavox muy grande. Tengo 2 octavoxes de 2 metros 20 y los amo. Muchas de las fotos que hago con iluminación artificial es un octavox de 2 metros 20. Hay uno que rebota la luz y eso es un poco más dura la luz, más direccionada. Y hay otro que es como una sombrillota, como si fuera una sombrilla. Disparar la luz y la difumina, ¿no? Y las dos son de 2 metros 20. Depende de qué estoy haciendo. Para beauties uso más una y así, ¿no? Pero es raro que alguna vez use más de una luz o dos luces. A menos que sea un cliente ya más picky, como les digo. Siguiente pregunta. No, buenísimo, Isabel. La pregunten, pregunten. Luego la narrativa, Roberto dice, la narrativa visual en tus fotografías siempre un deleite. Abrazo grande. Ah, pues gracias, gracias, Roberto. Muy amable. En lo que caen más preguntas, de veras, échenlas. No importa, que no les dé pena. Voy a compartir otra presentacióncita. Ahí les va, si quieren. Nada más avísenme cuando esté. Más o menos para, ahí estamos. Sí, ¿no? Sí. Según yo, sí se ve. Bueno. Más o menos una descripción, ¿no? De lo que estamos platicando. Bueno, en la fotografía de moda pueden hacer editorial, campaña, lookbook, foto publicitaria, e-commerce, catálogo, ¿no? Ya el catálogo cada vez empieza a ser más obsoleto, obviamente, con el impulso del e-commerce, la entrada de e-commerce ya es, ya se están migrando estos dos, ¿no? Ya están, perdón, este, ¿cómo se llama? Como metiendo, ya se están mezclando. Este, esto es editorial, ¿no? Otra vez, estas ya se las enseñé, pero es importante otra vez entender que se distingue por poses como muy naturales, muy minimalistas, pero tienden a tener mucha fuerza, mucha fuerza en la mirada o muy sensual a la mirada. O sea, muy pocas veces van a ver a la gente sonriendo, ¿no? En editoriales. Depende, si es cosmopolitan será un poco más, pero la gran mayoría van a ser más una onda como estas fotos, ¿no? No se exageran las curvas del cuerpo, no se exageran las poses. Eso es como muy, mucho más anticuadón. Entonces, es un ejemplo de esto de foto de moda editorial, ¿no? Esto es campaña. Esto fueron para, las dos de la derecha son para Singara y esta es para otra marca más local de trajes de baño. Por ejemplo, esto, a pesar de que no están sonriendo, miren, esta chava sí está muy relajadita. Esta está un poco más, con más actitud, pero no es esto, ¿no? No es esto, ¿no? No es esta pose. Realmente, esto es mucho más relajado también, la cara es más suave, más accesible, más que la clienta o el cliente, bueno, en este caso clienta, se puede identificar y, uff, no, pues es que está súper a gusto en la playa con ese traje, ¿no? Esta es un poco más campaña, ¿no? Más editorialesca. Pero las campañas, depende la marca, otra vez, insisto. Hay marcas que quieren que sea más fuerte y más sensual. Hay gente que quiere, marcas que quieren que sea más light y más accesible. Entonces, no hay una regla absoluta. Si vas a hacer campaña, tiene que ser así. Si vas a hacer e-commerce, tiene que ser así. Esto es más lifestyle, realmente. Pero esto se apega muchísimo más a lifestyle o algo comercial o, inclusive, podría ser e-commerce, ¿no? Si esta pose es fuera de la mano, hace cuenta, la baja, la pone en la pierna, la mano, ya podría ser e-commerce sin problemas. Esta actitud de la chava sonriente, así, igual, puede estar en un fondo más, menos distractor y ya sería e-commerce, ¿no? O en un fondo blanco. Normalmente son fondos blancos, crema, etcétera. Pero como yo no tenía ahorita la mano ejemplos de e-commerce, en actitud sí esto es e-commerce, ¿no? Esta chava de la izquierda. Este, aprovecho también para contarles, a los que les pueda interesar, doy cursos a través de Zoom, de retoque y de foto de moda, de iluminación, esquemas de luz, en fin, varias cosillas por si a alguien le llega a interesar. Déjenme regreso a ver qué otras preguntitas hay. José Zavala, dice, ¿aún no es bueno en versión flashes de mano o ya mejor flash de estudio? La verdad es que va a depender mucho de tu estilo de fotografía. Perdón. Depende, si tienes muchos proyectos que son de estudio, mucho e-commerce, pues el flash de mano va a ser un poco limitado. Te va a convenir más tener un kit de dos luces con dos octavox o sombrillas. Pero si eres más de generar historias editoriales y te gusta hacer un shoot en la calle o en el bosque o la fregada, pues evidentemente más el flash de mano. Bueno, sin embargo, otra vez, ¿no? Creo que a mí me parecería que ni una ni otra, realmente. Yo me enfocaría a tener un buen rebote de esos grandes de cuerpo entero. Y mejor meterle lana, oye, a la agencia, escribirle y decirle, oye, tengo mil pesos para una modelo, quiero hacer un editorial. Y a la stylist decirle, oye, tengo mil pesos, me encantaría hacer un editorial en el bosque o en este estacionamiento o en este lo que sea. Y meterle más, porque vas a aprender muchísimo más de dirección de modelos, de cómo armar un editorial o una campaña, haciendo eso que teniendo un gran equipo, ¿no? Entonces, creo que conviene mucho más eso. Pero en el orden que yo lo haría sería, a mí nunca me gustaron los flashes de mano, nunca, nunca. Ni los sabía usar bien, por eso a lo mejor me clavé tanto en la luz natural, ¿no? Y en los rebotes, y si es una luz de noche, a lo mejor la voy a acercar a una tienda donde esté iluminada y con esa luz voy a tratar de hacer mi editorial, ¿no? La gran maravilla que tenemos ahora es que, por ejemplo, las camas, las cámaras Sony tienen un rango de ISO espectacular, ¿no? Una relación ISO y calidad, de verdad, buenísima, no porque sea alfa, partner ni nada. Yo, personalmente, me encantan. Y entonces vas en la noche y quieres una foto al lado de las luces de, o con la luz del carro, imagínense, si una editorial donde están en un bosque y la única iluminación son los faros del carro, de verdad puede ser algo espectacular, ¿no? Y una cámara con buen ISO, con una buena calidad, un buen sensor, les va a dar eso. Este, veamos. La foto al día de hoy está al alcance de todos y cualquiera en su celular podría tomar una buena foto. ¿Crees que esto provoca que haya mucha gente que tome fotos afecte la monitoración del trabajo? Qué buena pregunta. Yo creo, yo quiero creer que al final del día la calidad es la que va a hablar. Si tú logras una foto extraordinaria con tu celular, este, que pueda hablarle al espectador, que pueda traerle algún tipo de emoción, alguna reacción, algún, algún, algo visceral, por llamarlo de alguna forma, o, este, si algún tipo de emoción, yo creo que la forma en que la tomas me parece mucho más irrelevante. Si te estás contando una gran historia, si tu dirección de modelo se hace increíble, si la iluminación está padrísima, si en conjunto las fotos te cuentan algo, te dicen algo, y la tomaste con un celular, felicidades, te aplaudo, y no creo que una vaya necesariamente a eliminar a la otra. Evidentemente, la calidad, o sea, nunca vas a hacer un espectacular o una campaña con un celular, no te lo va a dar, no te da el rango dinámico, no te da la resolución, no te da 20 cosas, aunque el celular diga, son 80 megapíxeles, no importa. Este, hay algo obviamente que tiene relación, por ejemplo, el ruido de la foto, este, la sensibilidad a la luz, hay muchas cosas que obviamente los celulares no están listos, no sé si en 10 años lo estén, pero, pero creo que para hacerse notar, y más en Instagram que las vemos así, creo que es una maravilla que la gente pueda hacer fotos. Sin embargo, hijo, yo he visto fotógrafos, veo sus Instagram a veces y digo, no, 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 no. O sea, una cosa que por tener cámaras o por tener un gran celular creen que van a ser grandes fotos y no hay nada más alejado de la realidad, de verdad. Siguiente ¿El enfoque al ojo lo maximizas por software? Buena pregunta y sí, la verdad es que es bien importante el enfoque al ojo siempre, siempre, siempre siempre, siempre, si no tienes enfocado el ojo, el espectador no puede conectar y lo vas a sacar, ¿no? Como si en una película estuviera burrosa, te sales emocionalmente, ¿no? Creativamente de la película no, una cosa que me fascina, por ejemplo, de la Sony es que tengo destinado un botón para que siempre esté persiguiendo el ojo, así la modelo esté moviéndose y bailando y lo que sea si hay relativa buena iluminación, ya no digamos de día, porque eso no tiene ningún fallo, pero es de atardecer y más o menos hay buena luz el enfoque en el ojo va a ser casi perfecto, o sea de 10 fotos, 9 salen el ojo en foco, ¿no? Entonces, no, no un poco extra el ojo espérame un segundito perdón, es que estaban llegando un mensajillo este a veces a veces le meto un filtrito para enfocar es que no me acuerdo si es high pass o cual sea ahorita no no lo tengo tan presente pero es raro la mayoría de las veces como lo veo muy bien en foco se me olvida meterlo pero a veces si quiero denotar así por ejemplo los beauties de las flores me parece que sí le agregué un poco de nitidez ¿no? en el ojo pero en general no FCD Rodríguez nos pregunta yo me dedico a la fotografía social en especial 15 años a veces se me dificulta la dirección ¿puedes darme alguna referencia? sé que no es el tema pero espero yo creo que la dirección de personas no importa si es moda si es tiende a verse mucho mejor cuando la emoción proviene del rostro cuando la emoción conectas con la cara puede la chava estar brincando y contorsionándose en el aire y estar totalmente este como muerta ¿no? de la cara y eso no 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 hay conexión no no va a resonar con el espectador entonces lo número uno si van a ser retratos literalmente un retrato de un director de una empresa o moda o 15 años o lo que demonios sea que sea un ser humano por ejemplo en cine les voy a poner el ejemplo ¿no? el actor cuando llega al set y haces el blocking o sea tú vas a caminar de aquí a acá y vas a decir esto y este te va a dar un golpe y te caes y bla 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 todos imagínense que ustedes son el actor y están haciendo lo que tienen que hacer y hay una o dos o diez o quince personas viéndote ellos no se pueden ver ellos a sí mismos no se pueden ver entonces se quedan totalmente ¿cómo se dice? desarmados por llamarlo así ¿no? entonces lo primero que quieren ver es la reacción del director o la reacción del fotógrafo para ver si les está gustando o no si lo están haciendo bien porque ellos no pueden ver entonces lo más importante cuando dirigen a personas es que se sientan cómodos contigo que se sientan que sabes lo que haces que sientan que lo que les estás pidiendo es totalmente bien fundado y en post de de una muy buena historia ¿no? una muy buena foto este creo que si se ganan al al modelo a la modelo tienen el setenta por ciento de la foto conseguida una anécdota de hace mucho tiempo cuando empezaba a hacer editoriales era me mandaron una chava hicimos ya las fotos en una vía del tren bla 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 y al final yo yo tenía ganas de hacer unos desnudos ¿no? y le dije oye ¿cómo ves unos desnudos? se lo dije al principio perdón y me dijo no, no, no me siento muy cómodo no sé qué yo no, no te preocupes ya pasó todo el shoot todo el día shuteando y cuando regresamos al estudio me dice oye si quieres hagamos esas fotos y ya las hicimos se quitó el top la madre lo que sea y y acabamos haciendo algunas fotos de desnudo y y este es el gran ejemplo un gran aprendizaje para mí de que yo ya lo había olvidado o sea no no estaba ahí para verla desnuda no no era mi interés en lo más mínimo era porque creo que habría posibilidades de hacer una muy buena foto ¿no? y este y ella entendió durante el shoot que yo pues sabía o pretendía saber lo que lo que lo que estaba haciendo y me gané su confianza y se sintió cómoda y aceptó entonces creo que en 15 años retrato moda lo que sea esa ese vínculo entre el fotógrafo y él o la modelo es esencial 100% más que la luz más que todo déjenme este ¿qué agencias recomiendas contactar para empezar no estén tan altos los costos Isabela yo creo que en todas las agencias van a tener rangos de modelos es lo bueno no es que unas agencias sean mucho más caras que otras hay modelos top que son muy caras hay modelos que van empezando si tú como fotógrafa estás empezando más bien te recomendaría abarcar o escribirle a todas las agencias y más bien preguntarle si tienen modelos new faces ¿no? las caras nuevas que necesiten renovar portafolio que te gustaría hacer un test así se llama ¿no? es el lingo en foto de moda quieres hacer un test y y ya ¿no? entonces muchas veces si la chava está necesitada de fotos pues va a ser gratis y si no va a ser muy barato pero en todas las agencias por ejemplo model zone yo tengo una muy buena relación con ellos son súper buena onda este súper accesibles se adaptan ¿no? si tienen mil pesos pues mil pesos si tengo 500 si tengo 2000 si tengo entonces creo que conviene contactar pues a todas GH es muy buena híjole es que hay muchas quietas rojas también cada agencia lo que sí tiene es un perfil diferente ¿no? por ejemplo New Icon tiene de todo ¿no? tiene hasta bebés creo model zone tiene comercial y tiene editorial este como que sí es bueno que te metas a las páginas y veas más o menos qué tipo de modelos tienen y la que más te inspire es escribirle ¿no? al principio no va a ser una modelo espectacular y va a estar bien tronca como las primeras que shooteaba eran pero es lo que les digo para mí era buenísimo eso porque si me hubiera tocado una top model la mejor modelo del mundo no hay nada que hacer o sea no hay nada que decirle lo que haga va a salir increíble pero cuando te toca una que parece tronco asustada frente a la cámara si tú no aprendes en el momento te retas a tú perderle también el miedo y a dirigirla pues nunca vas a poder dirigir bien a nadie ¿no? entonces tienes que soltarte siguiente cuando haces la foto y es inevitable cortar pies, manos ¿qué plano usas? ¿cómo compensas que corte? esa es buena pregunta también lo que yo hago es trato de justificar el encuadre por todos los lados digamos ¿no? si por alguna razón no puedo sacar un poquito más de aire y tengo que cortarle un poco la cabeza no me da mucho sentido para mí por lo menos ver demasiado piso a menos que sea esencial para la escena lo mismo de lado ¿no? si está bailando y sale una mano y le corté los dedos y en la otra tiene dos metros ay no sé como que me siento desproporcionado entonces cortaría casi al ras de los dedos igual y no la misma cantidad de dedos pero si un poquito casi al ras ¿no? como para encerrarla un poquito más y que esté justificada que parezca que es parte de la historia entonces es lo padre ¿no? que puedes jugar mucho con crop con cortes y demás para que funcione en lo que estás tratando de contar ¿no? este lo cual me lleva también a otro punto que creo que es bien importante cuando seleccionan fotos si ser bien bien objetivos ¿no? y bien como yo le llamo como carniceros donde no aquí no hay un vínculo ay es que esta foto se ve guapísima ¿no? está padrísima me encanta el flair y la chingada no o sea funciona para la historia pero es que tiene el ojo medio chueco medio cerrado la mano la tiene así engarrotada esa foto tan simple como que no funciona no pero es que la luz y es que mira aquí el vestido le está volando no importa no funciona ¿no? entonces sí ser lo más objetivo posible este en ese aspecto y pasar a otra ¿no? entonces si cortaste mucho mano y no está funcionando aunque te encante la foto a menos que ya no tengas ni una otra bueno ya la justificas pero si no trata de escoger otra ¿podrías trabajar con una A6400? por supuesto 100% que podría trabajar con una A6400 buenísima cámara también para videos muy buena este acuérdense otra vez si tienes un celular si iluminas bien les juro que puede salir muy buen trabajo no no se espanten mucho si no tienen una full frame o si no tienen la cámara del momento que enfoca con 120 mil puntos de enfoque y la fregada todo eso está padre pero hasta que el trabajo lo exija no es necesario es un gustito más o sea es un gusto que no es necesario ¿no? entonces es mucho más importante otra vez ¿no? que hagas una buena conexión con la modelo que tu historia tenga coherencia que la iluminación tenga coherencia que el retoque tenga coherencia mucho más que si es full frame o no full frame ¿no? ¿qué sería requerimientos básicos en una cámara? híjole buena pregunta pues no 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 sé no tengo o sea que tenga un buen ISO nada más para que me salve de tener que usar flash a veces porque no me gusta prefiero luz natural y pues ahora estoy mal mal acostumbrado afortunadamente con la Sony que enfoca al ojo es espectacular si es full frame o APS o formato medio inclusive creo que hasta a veces es peor que tengas formato medio porque los archivos son así gigantes ¿no? entonces que sea que tenga buena respuesta que tenga buen ISO este buena buena buen perfil de color a mí el perfil de color de Sony me encanta eso no no pido mucho creo que creo que si cuidas tu iluminación sea con luz natural o con flash hoy en día híjole muchas cámaras te van a dar muy buena respuesta entonces no no hay problema y lo que no lo que no se puede rescatar en en postproducción que yo sí soy de la idea de que lo más importante es la foto final ¿cómo llegaste a ella? perdón ¿cómo llegaste a ella? este pues mira la tomé con pero luego la procesé con tres softwares y salió así y yo la veo bueno el espectador la ve y dice wow qué buena foto no me importa si la retocaste si hiciste manipulación si hiciste composites oye qué padre es una obra visual imponente y eso para mí es lo más importante los puristas de ay casi casi foto análoga y ir al cuarto de revelado que es espectacular el cuarto revelado tienen más mérito que alguien que hace composites para mí no para mí tiene más mérito el que logra que más gente o ciertas personas por lo menos su mercado o vean la foto y wow se inspiren ya sea hacer más fotos ya sea a hacer algo creativo alguna emoción que les despierte algo para mí es mucho más importante de nada de nada con mucho gusto cualquier consejo cualquier pregunta ¿dónde hace retoque? ¿qué programa? pregunta Isabela yo normalmente proceso la foto el RAW en Capture One amo Capture One también doy cursos de Capture One para quien me interese déjenme doy un traguito que ya se me secó la garganta por cierto mi regalito navideño de Sony es que soy fan del café perdón Capture One proceso la foto este balance de blancos algo de contraste tiene muy buenas muy buen algoritmo para recuperación de altas luces para abrir un poco la sombra si es necesario para establecer el punto más blanco o más negro de la foto para igualar tonos de piel es espectacular puedes crear máscaras en fin puedo dejarla en un 50% de cuenta y luego ya me voy a Photoshop y en Photoshop hago el resto básicamente esos dos son los únicos que hago sin duda hay buenos fotógrafos que utilizan smartphones para sucesiones pero siento pero siento que su único target sería fotografías para redes sociales ya que las imágenes que toman con celular siempre serán JPG y no podrán sacar lo que un RAW sí puedes además de que las fotografías con cámara profesional en su mayoría se escalan y no pierden calidad bueno aquí algunos comentarios ya hay cámaras que toman ya hay celulares que toman foto RAW número 2 número 3 más bien número 2 perdón si llegas a perder algo de calidad cuando amplías a menos que sea a través de un software y aún así casi imperceptible yo no soy pixel peeping ¿no? de que hay gente que se mete así al 300% a ver las diferencias yo no también he aprendido a que depende a qué medio va es el nivel de detalle que le metes si va a una revista para una gran editorial a lo mejor va a ser súper detallada igual si va a ser un espectacular una campaña si va a ser en Instagram híjole y no quita el puntito de la suela que se ve gris en vez de negro créanme no hay problema pero en cuestión de los fotógrafos con smartphones otra vez ¿no? no importa o sea no yo creo que no deberíamos ni detenernos a preocuparnos ni pensar del smartphone o no smartphone si te alcanza y tienes un smartphone puedes lograr muy buenas fotos espectaculares fotos sí sí se puede y va a depender de tu creatividad de tu sensibilidad de qué tan ¿cómo se dice en español? resourceful ¿qué tan cómo se dice? no sé si alguien sabe la palabra este qué tanto puedes usar tu entorno y los elementos que tengas a la mano para lograr esa gran foto ¿no? qué tan buena conexión le sacas a la modelo qué tan buena dirección qué tan constante es tu iluminación tu retoque aunque haya sido con smartphone ¿no? no sé una ¿cómo se llama? una enviación de esa foto evidentemente va a perder resolución evidentemente no va a aguantar pero hoy en día parece que casi todo es web y es este perdón y es Instagram ¿no? ¿qué enseño en mi curso de Zoom? bueno depende y depende si es grupal o es one on one porque también puede ser one on one si es uno a uno me enfoco muchísimo en primero revisar tu portafolio y ver dónde están las debilidades y las fortalezas ¿no? y abordarlas si tu debilidad es la iluminación nos vamos un poco más en esquemas de iluminación en cómo iluminar si es dirección pues más dirección si es cómo armar una editorial de cero pues por ahí si es más el retoque bueno el retoque y si es todo pues todo y si es grupal normalmente es poca igual pocas personas tres, cuatro, cinco y se habla de un tema ¿no? a lo mejor es retoque de piel a lo mejor es cómo armar una editorial desde cero o a lo mejor esquemas de iluminación o cómo hacer conectes en la industria y contactar gente ¿no? o un poquito de todo ¿no? entonces es como más armado a la medida los cursos generalmente preguntan si recomiendo el uso de fotómetro fotómetro es exposímetro ¿no? creo que te refieres o bueno parece que es lo mismo pero no hoy en día digo yo alguna vez lo usé y con las cámaras digitales y moverle el dial la perillita tantito a la exposición o al diafragma depende que quieras puedes ver en tiempo real el resultado otra vez si es un cliente muy grande muy importante y muy mamilón si me diría y si tomaría una tarjeta gris o un no lo tengo aquí pero es color checker donde haces un match del color exactamente entonces el rojo se ve exactamente el rojo que es pero es algo ya muy muy específico y que casi ningún cliente lo va a requerir ¿no? si has tenido oportunidad de disparar en exteriores dejas el balance de blancos en automático o lo adaptas al colátil clima la verdad es que como estás tomando en ro todo puedes cambiarlo en post entonces lo dejo en automático no me preocupa generalmente hace muy buen trabajo ya ya dependerá de tu historia la que quieras contar si quieres hacerlo más frío más cálido etcétera ¿no? más contrastado menos pero acuérdense ro tiene toda la información en bruto realmente sin procesar entonces si yo le puse días oleado y la veo la foto a la hora de procesarla en capture o en lightroom donde la procesen ustedes pueden cambiar eso entonces no se preocupen mucho lo que sí siempre disparen en ro esa sería mi recomendación este muy bien no sé si hay alguna pregunta más por ahí alguna queja alguna sugerencia este un poquito recapitulando porque creo que creo que creo que uno de las miedos a lo mejor cuando uno va empezando es eso justamente algunas recomendaciones para principiantes en eventos sociales pues no hago tantos sociales pero pasar desapercibido creo que es de lo mejor que puedes hacer tratar de que no 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 ser el centro de atención en lo más mínimo y siempre proteger tu toma cubrir tus tomas esenciales no supongamos que es una boda no no sé cualquier cosa una premiación bueno los momentos claves tienes que saberlos identificarlos a tu cliente si se puede preguntárselos este por ejemplo algo que tiene que me encanta la Sony es tú puedes registrar la cara de hasta creo que son 10 o 20 personas no recuerdo creo que 10 entonces estableces la cara número 1 la novia el número 2 el novio el número 3 la mamá papá bla 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 entonces cuando estás enfocando y estás viendo a través del visor este tienes un botón destinado a estar enfocando va a buscar la cara número 1 si no la encuentra la 2 si no la encuentra la 3 si estuviera el novio la novia y el papá va a enfocarse en la novia porque tiene prioridad como número 1 entonces es muy padre pero si en eventos sociales eso cubrir las fotos esenciales y luego experimentar y jugar mucho y proponer que no sea al cliente mira ahí están tus 100 fotos o 200 o 500 o las que les des y ya no y le das más y les das unas muy experimentales y puedes jugar con barridos y cosas y a lo mejor sale algo muy bueno bueno en lo que cae alguna otra pregunta voy a resumir un poco Lalo Ríos dice ¿tienes alguna frase para romper el hielo o cuando ves mucha tensión que recomiendas 5 minutos break buena muy buena pregunta también eso si es mucho de personalidad yo si soy muy platicador y muy parlanchín y hago bromas y de repente le digo a la modelo mi chiste de siempre ya yo creo que las traigo hartas pero les digo oye no sé si te avisaron pero para este shoot necesitamos raparte se quedan ¿no? ya me empiezo a reír y ya rompiste un poquito el hielo ¿no? o sea nunca les voy a decir ay que guapa estás cosas así poco profesional para nada ¿no? cero eso si evítenlo 100% o sea puedes ser amable puedes ser amigable puedes decirle oye qué guapa estás qué ojos tan lindos lo que quieras pero siempre bien profesional eso sí y te digo hay gente que es más seria gente que es más alegre gente que pone música gente que hasta saca chelas no hay como una regla ¿no? pero yo si trato de hacer chistecillos este pongo música generalmente la que quiere la modelo para que se sienta a gusto este contarle le muestro muchas veces el mood board si es que tengo o alguna foto de inspiración mira es más o menos así las fotos que vamos a hacer van a quedar increíbles vas a ver estás perfecta para este tipo de historia bla 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 ¿no? este otra cosa que de verdad se los recomiendo y se los pido encarecidamente es que cuando fotografían a un sujeto un ser vivo nunca hagan clic ay no esto no a ver muévete tantito para allá chico híjole eso es lo peor que pueden hacer ¿no? nunca en negativo siempre en positivo haz de cuenta toma la foto y wow buenísima pero tratemos esto ¿no? a lo mejor por dentro están diciendo puta que horrible foto ¿no? pero nunca lo hagan en externo porque la modelo si la pierden en energía emocionalmente híjole para recuperarla va a ser muy difícil y en cambio al revés una modelo que siente que está wow le está encantando al fotógrafo lo que estoy haciendo se energetiza y te va a proponer más cosas y se va a sentir en la foto ¿no? y sí si hay mucha tensión y tú estás nervioso y la modelo está como cansada y harta y se siente que puta esto ya está muy repetitivo ok vamos a parar un ratito vamos a echarnos un cafecito una botanita o algo y seguimos ¿no? como ven pero poco tiempo ¿no? porque la gente les va a agradecer si son concisos no no hagan un shoot de dos mil fotos por look porque los van a odiar ¿no? entonces sí tratar de que sean concisos si ya tienen la foto hagan de cuenta yo normalmente estoy disparando yo ya la quinta sexta séptima yo ya sé que yo ya tengo mi foto ya la vi me encantó pero puede ser que hayas estado barrida o puede ser que lo que sea ¿no? entonces me protejo y tomo unas cuantas más y ya a ver les digo a ver espérame tantito wow no está buenísima esta está increíble no ya la tenemos ya la tenemos y de verdad te acaban amando porque putas para ellos es increíble que acabes rápido y que la tengas obviamente siguiente pregunta de Richie tienes tu monitor y tu cámara en el mismo plano de colores porque me ha pasado que los colores en la pantalla de la cámara cambian un poco de la compu híjole que interesante porque nunca ni una sola vez he calibrado mi computadora no digo que no sea buena idea pero ni una sola vez la he la he calibrado y menos en la cámara lo que pasa es que cuando yo la mando a Capture One lo que veo ahí como la foto está en RAW puedo manipularla mucho en tonalidad en color en exposición bla 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 entonces lo que está saliendo de la de la cámara es un es un punto de inicio nada más realmente qué tanto margen vas a tener y qué tanta modificación pues va a ser muy parecido porque desde la cámara ya lo lograste la idea es lograr una muy buena toma desde el principio para modificar poco ¿no? entonces si salió un poquito más cálida o si salió un perfil un poquito diferente o algo no me preocupa porque yo ya tomo mi punto de referencia como entro en Capture One con ese procesado y de ahí modifico un poco al gusto a mi gusto bla 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 este revelo y ya me voy a Photoshop entonces no nunca he calibrado José Zavala ¿cómo saber si tienes una buena exposición? a veces pienso que está bien pero sigo experimentando y noto que la faltaba a la anterior bueno este también acuérdense que si no tienen un cliente detrás ustedes son el cliente ustedes deciden entonces si yo voleo un poco el cielo y se ve blanco y me gusta no hay bien o mal ¿no? número uno número dos si tienen un cliente pues en teoría lo ideal es conectarse a la computadora que caigan en la compu y el cliente va viendo y revisando importantísimo que esté en foco más allá de si está el cielo volado o si la prenda no tiene toda la definición exacta pero que esté en foco esa es así como regla dorada ¿no? acuérdense si usan Capture One tienen muy buena y muy inteligente recuperación de altas luces o sombras y abrirlas y emplastarlas un poco si quisiera ¿no? y los puntos blancos de la foto y los puntos negros también con Capture One se pueden establecer y sin modificar todo el rango de luz ¿no? solamente el punto más blanco o más negro entonces no se preocupen tanto de ese tipo de cosas técnicas insisto pueden tener una foto técnicamente regular pero la modelo y la historia es espectacular nadie va a notar el que está volado tantito el sombrero porque no importa porque porque lo que importa es la conexión y la forma de conectar una es a través de persona a persona la modelo que estoy viendo en la página y tú algo me está hablando algo me está diciendo esa foto y dos consistencia si de repente tengo una foto muy cálida y de repente una fría y de repente se me fue azul la mente no registra que es la parte de la misma historia y se va a salir y ya lo perdieron ¿no? entonces no se preocupen mucho de la parte técnica sino de la dirección y de la consistencia en iluminación consistencia en retoque siguiente pregunta a veces tener una modelo voluptuosa es complicado ¿cómo sacar el provecho? buena pregunta también depende de la historia depende del cliente depende muchas cosas ¿no? si si van a hacer un editorial número uno no no habría por qué escoger una muy voluptuosa si va a ser un editorial de moda si va a ser un catálogo o un e-commerce y particularmente son tallas para mujeres voluptuosas pues todo a tu favor ¿no? pero si por alguna razón no pudiste más que escoger esa modelo o es tu amiga y no tienes otra modelo pensar un poco en poses que le puedan favorecer ¿no? ciertos ángulos por ejemplo si la ponen un poquito no de perfil pero sí tres cuartos y gire un poco el torso hacia la cámara puede ayudar un poco a sentirla más acinturada este jugar un poco que se siente que ponga las manos en la mesa este tratar de disimular un poco porque en moda tristemente y digo tristemente porque como una mujer voluptuosa puede ser bellísima también una placa también una de todo ¿no? entonces es un poco triste que en la moda se imponga un poco más a este prototipo de mujeres más delgadas ¿no? pero vuelvo al punto creo que es más importante yo preferiría ver un editorial donde la mujer es voluptuosa o hasta llenita gordita lo que quieras pero está conectando y se siente seguro y tiene esta fuerza la mirada y demás a una flaca que está perfecta para el vestido pero o la ropa o lo que sea pero no me conecta no sé si más o menos contesta la pregunta siguiente de Capitán Ren algunos tips que nos des para cuando retratas niños en sesiones o retratos con infantes en exteriores es lo peorcito con todo respeto pero una vez hice unas fotos para Bon y una de las fotos era un bebé no me acuerdo la edad era dos años tres años qué cosa el infierno en la tierra lo peorcito a mí no no disfruto para nada de retratar bebés o niños cuando son más grandecitos cuatro o cinco años ya es más fácil y como todo no tratarlos como otro personaje más que estás tratando otro ser humano ganarte su confianza que se diviertan contigo suena feo pero no bajarte despectivamente sino bajar un poco tu seriedad y jugar un poco que te sientan más un poco como su amigo que como un señor que está con una cámara ahí echando flash entonces creo que todo parte cuando es con seres humanos enfrente sean niños abuelos chiquitos modelos lo que sea es uno que sepan que estás haciendo dos que sean ustedes como un tipo de espejo si el niño es no sé no sé muy risueño y no se está muy quieto a lo mejor seguir el juego un poquito y ahora por proponerle un juego a lo mejor vamos a jugar a ver quién está lo más tranquilo posible no sé a lo mejor ir experimentando técnicas perdón sí ya casi ya casi terminamos nada más acabo estas preguntitas y vamos cerrando ¿solo usas Capture One o cuáles programas para solo Capture One es el único que uso para revelar corregir algunas cosas y luego me voy a a Photoshop ah pues de nada José este bueno pues creo que hasta aquí llegamos este ojalá haya podido ser de ayuda muchas gracias obviamente a todos por regalar un poco de su tiempo aquí para escucharme este obviamente a Sony obviamente a Biorza la verdad gente increíble en ambas compañías este padrísimo como dije al principio que hagan estos espacios y pues la verdad muchísima suerte en esta pandemia que nos trae locos a todos pero que también es una súper buena oportunidad este para crecimiento personal de verdad para proyectos personales para fotos autorretratos si es necesario ¿no? creo que creo que de las cosas negativas desde una sesión medio negativa hasta esta pandemia creo que se le puede sacar mucho provecho y cosas positivas de verdad no hombre gracias a ustedes de verdad este bueno mi instagram ricardurros cualquier duda si les interesa cursos o asesorías o lo que sea también con mucho gusto me encanta la verdad compartir no me quedo con nada eso que lo sepan en el pasado llegué a tomar cursos y preguntaba cosas y no me las decían en fin eso es otra historia pero bueno a mí sí me gusta la verdad compartir todo lo que se pueda pero bueno pues muchas gracias de verdad y creo que hemos acabado un saludo un saludo y no me gusta